Muy cerca del Jardín de la Conchita, en el pueblo mágico de Coyoacán, en la Ciudad de México, se encuentra esta casa. Conocida como la Casa Colorada, esta grande casona de paredes gruesas, bellos ventanales e icónicos barrotes, fue el hogar de Lama Linche y Hernán Cortés durante aproximadamente un año, hacia el año 1521 o 1522. Hoy por hoy, la Casa de Lama Linche en Coyoacán es un predio colonial oficial que sirve como el recuerdo de la abrupta transición que ocurrió con la caída de Tenochtitlán. Sin embargo, sus paredes además de una vasta historia, cuentan sobre la presencia de un espectro, uno que tal vez conocemos muy bien, el cual se pasea en el interior de la casa pero también, en los alrededores del lugar. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA… EL FANTASMA DE LAMA LINCHE EN COYOACÁN La plaza y la iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida como La Conchita, es uno de los sitios más emblemáticos del barrio de Coyoacán. La historia de la Casa de Lama Linche se remonta muchos siglos atrás de la conquista española, ya que se han encontrado entierros sin material arqueológico del 600 d.C. Hernán Cortés ordenó en 1524 la construcción de una iglesia sobre los restos de un adoratorio prehispánico. Pero esto no es todo, ya que también se encontraron 167 entierros de los primeros años de la colonia. Hernán Cortés construyó esta casa en particular con el único fin de habitarla junto con la mujer indígena que lo cautivó, la famosa intérprete conocida como Lama Linche. Las crónicas afirman que incluso fue ella quien eligió el color rojo de la casa, además de pedir grandes jardines. En fin, esta enorme casona representa el inicio del mestizaje, desde el punto de vista racial hasta el cultural. No solo la casa, sino los alrededores, como te podrás dar cuenta, tienen una historia un tanto lúgubre debido a los restos que yacieron, o yacen tal vez, aún en sus entrañas. Es por ello que este lugar continúa generando leyendas. Resulta normal desde hace ya muchos años el reporte de monjes que se aparecen, sobre todo en el parque a medianoche. Estos aterradorescentes se asoman incluso a lo lejos, cuando la gente cruza por ahí a altas horas. Otros más han informado sobre ruidos de personas lamentándose. Ellos, según sugiere la historia, podrían tratarse de un peregrinaje de almas en pena en las calles aledañas. Pero justo enfrente del parque, se ubica la mencionada Casa de la Malinche. De todos los entes que deambulan por Coyoacán, sin duda alguna, este tiene un lugar especial. Desde hace siglos se habla de una mujer idéntica a la Malinche, paseándose por los que alguna vez fueron sus aposentos. Este ser se aparece justo en lo más oscuro de los pasillos, y otros dicen que se le escucha murmurar en los jardines de noche. Hay más personas que la han visto entrar a la iglesia, pero cuando alguien la busca en el interior, simplemente no hay nadie. Algunos acusan a la Malinche de traición, por haber sido la intérprete, y más tarde, la madre de uno de los hijos de Hernán Cortés. Es por eso, que se cree que aquí, incluso, podría haber nacido la leyenda de la llorona. Y es que personas, a lo largo de los años, han escuchado por la conchita, llorando y gritando, a una mujer, por sus hijos. Tal vez, podría tratarse de la Malinche, lamentándose por los mestizos, del pueblo mexicano. De cualquier manera, el terror que este ente genera, llorona o no, es reportado normalmente, y es que es de esperarse debido a la importancia que tuvo Coyoacán en la transición a la Nueva España. Monjes, lamentos, y hasta la llorona, son algunos de los seres, que hoy, aterran las noches más frías, las más oscuras, de este barrio mágico, sí, pero con un definitivo, alo de horror. Te recomiendo, el callejón embrujado del aguacate en Coyoacán, y la bruja que vive en Coyoacán. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo, y darle like a este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.